Bueno, este sí que va a ser el último. Fijaros, estoy volviendo. Aquí tenemos el lado derecho, el mar, y en el lado izquierdo también está el mar. Hay un camino y vamos andando. Hay una franja de tierra muy estrecha. Y como es parque natural, parece un paisaje lunar. Está protegido, como ocurre en Valencia con el Saler. Hay zonas, caminas, caminas y caminas, y no hay nadie. Está todo protegido. Están las gaviotas, los animalitos. Aquí solo he visto gaviotas. No he visto ni patos, ni curebras, ni demás animales. Estoy de regreso. Y ahora, lo que iba a hacer, lo siguiente. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a un restaurante que es muy famoso. Lo voy a poner en el GPS. No para comer, claro, sino para ver dónde está ubicado. Se llama El Beso. Que es muy nombrado en la televisión por los famosos. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Vamos. ¡Gracias!